Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no os contaminéis con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Levítico 11.44-45 Si queremos conocer a Dios, debemos conocer a Jesús. Jesús. Cuanto más conozcamos a Jesús, más entenderemos a Dios y a nosotros mismos como cristianos. Lo primero que necesito entender acerca de Jesús es su santidad. Nuestro Dios es santo. Nuestro Señor Jesucristo es santo. Y al Espíritu llamamos Espíritu Santo. La santidad también debe ser una de nuestras cualidades como cristianos. Así como Dios es santo, nosotros también debemos ser santos. He notado cuán manchado y carnal es el cristiano promedio. Es algo completamente diferente de la persona del Señor Jesucristo. Por alguna razón, el cristiano promedio permite manchas espirituales en su vida. Pasan los meses sin arrepentimiento, pasan los años sin pedir limpieza, ni quitar las manchas de nuestra ropa, sin pedir ser limpiados de nuestra carnalidad y de semejanza a la imagen de Dios dentro de nuestro corazón. Luego cantamos, acércate más, más cerca Señor bendito. También oramos, ven Señor, ven a esta reunión. La verdad es que el Señor está allí y estamos orando. Oh Señor, muéstrate. El Santo Señor no puede mostrarse en plena comunión a un cristiano impío. Para experimentar verdaderamente a Dios, debemos ser piadosos en cada aspecto de nuestras vidas como Cristo y tan santos como Cristo. Santo, 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 todos los santos te adoran, arrojando sus coronas doradas alrededor del mar cristalino, querubines y serafines postrados ante ti, lo cual fue y es y siempre será. Bendito Espíritu Santo, me alejo de tu santidad, pero tu santidad es precisamente lo que me atrae hacia ti. Limpia mi corazón de tal manera que tu santidad sea el deseo de mi corazón. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.